Y a mi llego cantando, me gustan las pollitas y en lo que llego buscando Quisiera ser casada, a mi me da lo mismo, me gusta la que llego Para Javier Vitorno, el Santurrío del Gallo Blanco A ver, pues, los padres, los vecinos, los han cambiado Y así me sé cuarenta y decidido y muy enamorado Y eso va para toda la raza que anda bailando por acá Y vamos con una foto más, señores Al estilo, ¿sabes, bueno, sí? Otra enseñan conmigo